Si vives o viviste en Ciudad Azteca y naciste antes de los 90, seguramente conocerás alguna de estas cosas. ¿Recuerdas cómo era Ciudad Azteca antes? Bueno, hace muchos años en la estación Ciudad Azteca del metro de la línea B hay un negocio de grúas y antes había dos leones reales. A mí me gustaba mucho pasar por ahí y verlos. Así lucía Ciudad Azteca hace 60 años. Quizá conozcas el Soriana, que mucho antes fue gigante y mucho antes era un sardinero. También quizá estudiaste en alguna de estas secundarias, quizá en la Lázaro o en la Jacinto Canec o en la Quetzalcóatl o quizá como yo en el gallinero. También alguna vez probaste algún pan o un pastel de la panadería de la concha, que después fue esta chingadera, la cual ya la demolieron. También quizá alguna vez has comido algunos de los tacos del paisa, pero para mí están mejor los aguayo. O quizá te viniste a dar un vaporazo, porque aquí donde está el verificentro antes había unos baños de vapor. En la pirámide donde está el Super Neto había una panadería llamada Mugaire. O quizá conoces al Zapatos Viejos. También estoy seguro de que alguna vez fuiste a echar unos tragos a la Riva Riva Bar. A mí me gustaba más el Salsombo. O quizá alguna vez viste funcionar esta madre. Yo no. Aquí había unas marquesitas bien de lujo. Unos tacos llamados el Parce, una zapatería y un gimnasio, los cuales ya no existen. Ciudad Azteca es hermosa. A mí me gustaba mucho vivir aquí. Déjame en los comentarios si crees que me faltó algo importante que ya no está en esta hermosa colonia de Catepec.